Música Bien, bien, muy bueno, muy bueno, levante sus manos y dele honra y gloria a Dios No digan le doy honra y gloria a Dios, no, no, adórenlo, adórenlo Nunca lo ha hecho, háganlo, 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 háganlo Le doy honra y gloria al Señor, Él es la fuente de vida, es la fuente de poder, es la fuente de amor Es la fuente de fe, es la fuente de nuestra fortaleza, es la fuente de nuestros derechos Es la fuente de nuestra alegría, es la fuente de tener el privilegio de ser llamados los hijos de Dios Te adoramos Señor, Espíritu Santo, oramos que tú intervengas como tú quieras en esta celebración Señor Hoy que estamos celebrando un año desde que se empezó la primera celebración en azul Señor Te damos a ti la honra y la gloria Espíritu Santo y oramos que tú intervengas Señor Haz como tú quieras, nos sometemos a ti Señor y no vamos Señor a altercar contigo Señor Sino que vamos a decir, ven, ven, ven Espíritu Santo Señor, en el nombre de Jesús Amén, 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 gloria al Señor Tomen asiento, tomen asiento, aleluya Azul Gloria al Señor A ver los de azul levanten la mano Ah, somos unos cuantos Si, muy bueno, muy bueno Usted de la barriera, un aplauso a los de azul No somos, una cosa hay que entender, no somos dos iglesias Azul no es una iglesia y la barriera es otra, somos una iglesia Amén Somos una iglesia, no somos dos iglesias Bueno, con la barriera es una cosa que hacer No, somos una iglesia, amén Y la unción tiene que pasar Si realmente estamos conectados con lo que está sucediendo en un lugar Eso tiene que impartirse a otro lugar, amén Eh, mejor no lo cuento Mejor no lo cuento, está todo bien Les mando, les traigo saludos Les mando el segundo saludo de la maestra Ella, bueno, se quedó allá en Olavarría predicando No que no haya otros predicadores en Olavarría Está el pastor Daniel, que es un capo Gloria al Señor Denle un aplauso, él siempre está ahí Dándoles ayuda a nosotros Cuando nosotros nos damos Él, está la pastora Nora Y hay otros, otros que siempre están Eh, llevando adelante Lo que es cosecha mundial de Olavarría Como también Luis Muchas veces ha tomado el lugar El púlpito allá Y ha enseñado la palabra de Dios Y cada vez vienen surgiendo más Amén Cada vez vienen surgiendo más predicadores Amén Eso, así Y yo estaba mirando para este lado Y nadie dijo nada Se quedaron mirándome como diciendo Y a mí nunca me va a llegar el turno Y bueno Usted tiene que decir Si me va a llegar Si me va a llegar Si me va a llegar Y nosotros no somos los que damos el turno No, es como Dios sacar el numerito Y siéntese No, no Es Dios Es Dios Y cuando Dios Levanta a una persona Imposible Imposible De que nosotros Podamos parar Lo que Dios Eh, eh Está haciendo Y va a hacer Amén Así que Es un privilegio estar acá Muy lindo el salón Muy linda la gente Parece que tienen expectativa ¿No? Sí Y los de Olavarría Podían decir algo también Animándome a mí A lo que sea Así que Tenemos expectativa De cosas grandes Amén ¿No? Tenemos expectativa De que Dios No solamente Lo va a ganar a usted Acá en azul Sino que va a ganar Una multitud Amén ¿Sabe que la Biblia habla? No habla de grupitos Por ejemplo Si usted ve Eh En el ministerio Del Señor Jesús La Biblia habla de Eh Multitud Lo seguían ahí A veces la gente dice No, pero esto de hablar de De números No es bíblico Bueno Si no fuera bíblico No estaría en la Biblia Pero la Biblia habla de números Dice la multitud Que lo seguían a Jesús Después en el libro En el libro de los hechos Habla De la multitud De los discípulos Multitud de discípulos Amén Entonces es el plan de Dios Que la iglesia se transforme En una multitud Pero no de gente Sino de discípulos Es diferente Hay una diferencia De ser un discípulo A ser parte De una multitud No la multitud Eh Si Si es nada más Una multitud No ayuda Si es una multitud De discípulos Cambian la trayectoria De la cultura De la tierra Amén Cada justicia Pero por qué hay que cambiar La cultura de la tierra Porque hay una cultura mejor Amén Hay una cultura Que ofrece cosas mejores Y cuál es esa cultura La del reino de Dios La del reino de Dios Así que Ser cristiano Es el privilegio Más grande que hay Sobre la faz de la tierra Y no solamente Sobre la faz de la tierra Si no Sobre la faz del cielo También Ser Ser Hijo de Dios Vamos a llevarlo mejor A un nivel más alto Ser hijo de Dios Es 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 lo Es lo máximo Amén En la tierra Y en el cielo Si lo podemos poner Así o si no Lo ponemos en el cielo Como acá en la tierra Ser hijo de Dios Es Vivir En lo máximo Amén Es vivir en lo máximo Es Es tener A Dios Por padre Amén 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 Es Ese Ese florecente Quiso decir tanto amén Que se Se achicharranó Como Se achicharró Puede ser Amén Porque nadie decía amén Así que si nadie dice amén Oh Ese soy yo también Ah bueno bueno Los florecentes van a empezar a decir Oh Ese soy yo Si Imagina que los florecentes empiecen a decir amén O a gritar ¿Qué vio usted? ¿Dónde se metería? Ay No ves como el predicador que estaba predicando en una iglesia Y estaba hablando No hay que tener temor de nada Estaba hablando acerca de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor Y justo en ese En ese tiempo No sé si yo compartí eso con ustedes Pero lo voy a compartir Y justo en ese tiempo No había calefactores todavía Si Sino que había empezado a salir La calefacción por garrafa ¿Recuerdan? Que tenían una garrafa Y le ponían una pantallita A la garrafa La prendían Y eso daba Un tipo de calor Entonces este predicador estaba predicando acerca de Que no había que tener temor ¿No? Y de pronto El que había puesto la pantalla ¿No? Tiene una rosca No la había apretado bien Y la pantalla agarró fuego justo donde Entra la rosca en la garrafa ¿Y saben quién fue el primero que salió de la iglesia? El que estaba predicando Que no había que tener temor Justo en la iglesia La plataforma estaba así arriba Y la iglesia iba para abajo Desde arriba saltó Y se escuchó los zapatos del predicador Y una viejita De las más viejitas de la iglesia Fue y le tiró un pulón arriba Y apagó la garrafa ¿Se imaginan la vergüenza? ¿Se imaginan que eso empiece a gritar? Y usted ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, dice la Biblia Juan dijo esto Juan el Bautista dijo esto Si ustedes no dicen algo Las piedras van a empezar a decir cosas ¿Amén? Juan el Bautista dijo ¿Ustedes creen que Dios no les puede levantar hijos A Abraham de estas piedras? Claro que sí ¿Se imaginan? Que se levanten un montón de hijos de Abraham O hijos de Dios hoy De las piedras O de este piso O de los adolescentes Así que ser cristiano Es lo mejor ¡Amén! Ser cristiano Ser hijo de Dios Es vivir el cielo aquí en la tierra ¡Amén! ¿Estoy bien? Bueno, me vine así para Porque es el cumpleaños de ustedes Un año Tienen un año Entonces me viene bien, bien, bien pintadito Gracias ¿Está bien? Bien, 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 bien Bien Así que algo va a pasar hoy No sé por dónde empezar Pero vamos a darle un poco de manija A la cosa Por si tenemos toda la noche Para llegar a la barnilla Estamos cerquita Tienen que invitarme más seguido A mí Siempre estoy ahí al lado del celular ¿Eh? Y no me invitan Gracias, gracias Un día me voy a venir de sorpresa ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!